Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo en el canal. Ayer vimos un partido muy bueno entre Palestino y Santiago Wander, donde Santiago Wander queda eliminado tras caer por 3 a 1 con el cuadro de Palestino. Fue un muy buen partido el que vimos el día de ayer. Un primer tiempo para Palestino y un segundo tiempo para Santiago Wander, donde Wander no supo llevarse el triunfo de aprovechar su superioridad en el campo de juego. Y Palestino ahí en el último minuto supo llevarse el encuentro, haciendo estos dos goles en los descuentos. Así que te invito a que repasemos lo que fue el compacto del día de ayer. Bueno, como dijimos que fue un primer tiempo para Palestino. Esta es la primera llegada de Palestino, una muy buena tajada de Miranda. Un cabezazo a quema ropa. Está viendo la repetición. Y como siempre, Miranda atajando estos balones complicados. Y fue un anuncio para lo que venía después, minuto 14, donde Palestino abre el marcador. Perdimos las marcas, dicen ahí en los comentarios. Sí que puede ser desconcentrado, pero hay que decirle que fue un golazo de Benítez. Este tipo de goles muy raro de él en el fútbol chileno, donde le pega fuerte, fuerte y... Y le pega fuerte, ¿cierto? Al portero le da dirección y potencia. Y sin dejar opciones a Miranda. Fue un buen gol de Palestino, donde el primer tiempo fue todo Palestino. Y aquí está habiendo la otra llegada de Palestino. Antes dejo harto espacio ya porque está intentando buscar el empate. Nuevamente Miranda, mano cambiada. Un tiro que se la quisieron colocar en el ángulo, pero bien puesto Miranda. Siempre hay bien buena ubicación para sacarla de mano cambiada. Y en la última jugada del primer tiempo, otro tiro desde fuera del área. Y nuevamente Miranda la saca, la despeja. Siempre bien ubicado el portero de Santiago Wander. Así fue Dávila. Ya, Dávila que yo creo que fue el hombre del partido. Y en el segundo tiempo, un segundo tiempo donde fue más Wander que Palestino. Entra Duma. Entra Duma y Ponce que tuvieron mucha injerencia a lo que fue en el segundo tiempo. Donde Opasso le tira el centro a Duma. Opasso tira el centro a Duma. El control de Duma. El control con las piernas izquierdas. El control y define con la derecha. Colocado. No fue potente. Pero fue un muy buen gol de Santiago Wander. Ahí el juvenil carterano Ponce. Opasso, perdón. Opasso que anda muy bien este jugador. Control a Duma. Y ahí es el 1-1 para Santiago Wander. Donde el cuadro de Gaturro se fue con todo. Controló a Palestino. Sin poca opción de gole para Palestino. Aquí Hostis. Un cabezazo donde ni siquiera salta. Mala marca de los jugadores de Palestino. Hostis, defensa central que tiene Santiago Wander. Ahí el portero la saca. Que se irá en la figura del partido. Y aquí estamos viendo nuevamente Ponce. Opasso, perdón que los confundo. Una jugada de Wander. Donde Opasso tiene opción de gol. Y ahí Davila extiende la mano. Penal para Santiago Wander. Carlos Muñoz. Un penal. Que le quiere dar. La quiere colocar. Colocada en vez de potencia. Prefiere colocarla en vez de darle potencia. Y ahí el portero elige bien el lado. Los penales son 50-50. Y ahí con la punta a los dedos. El portero de Palestino la saca. Y lamentablemente yo creo que con este 2-1 ahí Wander. Se pudiera haber llevado el partido y todo cambia. Aquí un tiro libre. Davila. Buen tirado. Bien tirado el tiro libre. Aquí hay varios factores que la barrera se abre. El Sol que le está pegando de frente a Miranda. Ahí se abre. Se abre Ortiz. Y la plata pasa por ahí. Y ahí Miranda que no... El escandil al Sol. Fueron factores que ayudaron al gol de Davila. Aparte que también fue bien pateado. Así que nada que decirlo. Y ya cuando Wander estaba tirado. Estaba buscando el empate. Ahí la pierde Garrido. La mitad de la gacha. Aquí pasan varias cosas. Corrando contra el arco. 5 contra 3. Después ya se repone Garrido. Bueno aquí Garrido se resbala. Se resbala aquí Levega. Rebota el defensa. Palo y gol. Palo y gol. Así que son las condiciones que ayudaron más a Palestino. Que se han quedado a Wander. Cierto que la perdimos en la mitad de cancha. En ataque. Se resbala... Se resbala a Garrido. Remata el delantero de Palestino. Rebota el jugador de Wander. Palo y gol. Y aquí termina el partido. Lo gana Palestino. Fue un buen partido el que vimos el día de ayer. Así que eso amigo. Como lo dije. Varias factores fueron los que nos dejaron eliminados. Pocas fortunas. Pero así es el fútbol. Así que la impresión es que me deja. Fue una muy buena Copa Chile de Santiago Wander. Se jugó bien. Se mejoró harto en el juego. En el fútbol. Así que esperemos que este envión anímico y futbolístico. Nos sirva para recuperarnos la tabla del ascenso. Y por qué no al fin de año estar celebrando el retorno a Primera División. Así que eso amigos. Espero que les haya gustado el video de reacción. Y déjenme en sus comentarios qué les pareció esta Copa Chile de Santiago Wander. Y qué esperan de este Wander en la... En la última rueda que nos queda en el campeonato de ascenso. Así que... Chau amigos.